El Estado, por la menor incidencia delictiva, es en base a la coordinación que ha logrado el gobierno del Estado, que encabeza la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, quien también encabeza las mesas por la paz y la seguridad todos los días. Vamos a tener mayor oportunidad de dar respuesta a las denuncias que se hagan a través del 911. Si hay un reporte oportuno, como ya se vio en dos asuntos que se han presentado en estos apenas 15 días que lleva en función este C5, sin duda que va a haber una mayor atención a quien sufra algún delito o tenga una circunstancia como un accidente o algunos otros temas que tengan que ver con la seguridad personal o patrimonial de las personas. C5 se convierte en un soporte también para las investigaciones. Si se da un delito, desde acá se puede también reforzar la investigación que realicen las áreas de procuración de justicia y con ello, pues, esa investigación nos lleve a que quien haya cometido un delito, pues, sea detenido. Dará a reforzar la procuración de justicia porque van a ser pruebas plenas que van a servir para hacer el señalamiento y que en su momento los jueces puedan tener la valoración y emitir las órdenes de aprehensión correspondientes. Tenemos presencia de grupos delictivos de los que conocemos nosotros como cárteles. No tenemos presencia aquí en el estado de Tlaxcala.